Gracias por acompañarnos señores, esto es SportsCenter, Fernando Hidrado, Cari Correa con ustedes. Sexta jornada en la UEFA Champions League, ya concretándose varios lugares, varios sitios para los octavos de final. Y además mi querido Fer, como siempre ya contando las horas, reloj pues en mano para que se dé esta gran y esperada final regia. Tiene poquito en la ciudad Hugo González, decía tienen mucho tiempo esperando este partido en una final Tigres contra Monterrey. Y más de los que él tiene de vida, más de 40 años, tuvieron que pasar 113 ediciones del derby regiomontano para que se enfrenten en una gran final entre Tigres y Rayados. Con eso arranca SportsCenter. Mucha gente los acusa de ser regionales, de que a la gente de Monterrey solamente le importa lo que pase en Monterrey, hablando de fútbol únicamente con sus equipos de fútbol, que a los demás no les importa. El decir eso en la final significa que ya los ojos han ido al norte. Estamos orgullosos de ser campeones. En el Monterrey a veces ves un poquito más la exigencia de que si no andas tan bien, quizá no te llene el estadio. La afición de Nuevo León, lo quiero ver como estado, es la ganadora, tienen a los dos mejores equipos de México en este momento. Son directivas que han trabajado muy bien y quizá aparecen poco porque después son los jugadores los que tienen que aparecer en la calle. Claro, capacidad de ganar títulos, si tiene que ver con el cariño de la gente, todo eso, con todo eso. Pero es tiempo de considerar a los equipos de Monterrey entre los grandes protagonistas en la historia del fútbol mexicano. La final regia incluye a dos equipos de gran poderío ofensivo, las plantillas más caras de México y por ello no debería sorprendernos decir que se trata de dos clubes principalmente conformados de extranjeros. En combinación, Rayados y Tigres han presentado 16 foráneos por seis nacionales. ¿Cuánto se gastó Tigres para poder estar en esta final? Marisa Lara nos lo cuenta. Después de pretenderlo durante un año, Tigres fichó para esta apertura 2017 al defensa francés Timóteo Lodzio Jack, con un valor en el mercado de seis millones de euros y en su palmarés ser campeón de la Europa League con Sevilla en 2015 y 2016. Pero los felinos solo lo han utilizado en 90 minutos del torneo. El francés es uno de los 30 jugadores extranjeros que pertenecen al equipo universitario que han utilizado su poder adquisitivo para la compra y préstamo de jugadores. Tienen a 11 futbolistas prestados entre el mercado local, como el peruano Luis Advíncula en Lobos Buap y el argentino Mauro Fernández en FC Juárez. Y en Sudamérica, al colombiano Joel Sánchez en Sporting Cristal o a Carlos Ibargüen en Cortolúa. Hay siete en las categorías inferiores, como los colombianos Andrés Zuluaga o Arlex Hurtado. Con el objetivo de lograr localizar a juveniles talentosos y poder comprar a bajo costo, pusieron sus esfuerzos en el mercado de formación colombiano. En diciembre de 2014, Tigres firmó un convenio con el club Fútbol Paz, de donde se desprendieron Julián Quiñones, prestado a Lobos Buap y a Snyder Mena, quien llegó a las juveniles de los universitarios. En abril de 2016, cerraron trato con Patriotas Boyacá. De ahí, llegó el último refuerzo colombiano, Larry Vázquez, con costo de 450 mil euros, solo ha jugado 25 minutos en todo el torneo. En junio pasado, firmaron convenio con el equipo cafetalero Junior de Barranquilla. Y yo creo que esa es la tarea de nosotros, directivos, estar constantemente viendo alternativas que puedan ayudar al grupo a complementarlo de acuerdo a las necesidades de la institución. Estamos explorando tanto a los jóvenes extranjeros y que tengan oportunidad en el mercado mexicano. Tenemos jugadores que están jugando ahorita en otros lados. Estamos experimentando aquí en Tigres que este modelo, a ver qué tal funciona. En el primer equipo, Tigres tiene a 12 jugadores foráneos, pero solo 6 son titulares. Este torneo invirtió en 4 de esos extranjeros, cuyo valor en el mercado alcanza los 22 millones de euros. Pero solo ha aprovechado al delantero ecuatoriano, Ener Valencia, con 1.182 minutos y al medio brasileño Rafael de Sousa, con 926. El resto suman 115 minutos de juego en 21 partidos. El derroche económico de los felinos se revela también en la banca más cara del fútbol mexicano. Pero alcanza los 24 millones de euros para solo jugar en promedio 309 minutos. Es decir, el minuto cuesta 77 mil euros. Este miércoles no se pierda fútbol picante. La cita 11 pm de la Ciudad de México por la señal de ESPN2. Bienvenido Ricardo, muy sensibilizado con lo que está ocurriendo en Monterrey en este momento. Buenas noches. Sí, lo que me gusta de la actualidad de ambos equipos es que la pugna se dé en la cumbre. Porque sí me tocó una etapa muy larga de los dos equipos. Cuando empiezan los torneos cortos, de hecho, que era competir para ver cuál era el menos malo. Yo quedé en decimocuarto, bueno, yo en decimosegundo. Ah, pero yo te gané el clásico. Muchos años. De hecho, en los primeros 10 torneos cortos, si lo pueden revisar, ninguno de los dos estuvo en la liguilla. Los dos primeros con los Tigres en la división de ascenso. De la que regresan de inmediato. Lo que me gusta es que ahora se da arriba. Desde hace varios años han asumido el papel de protagonismo ambos equipos. Uno se refuerza y el otro compite. Y el otro se refuerza más. Y ya entablaron esa competencia hasta arriba. La primera es que quedan en uno y dos. Pero por el potencial que tienen desde hace varios torneos, como que se tardaron. Esto tendría que darse con más frecuencia la primera final regiomontana. Eso es lo que me gusta de los dos equipos actualmente. De hecho, Monterrey pudiera convertirse en el primer campeón en ganar todos los duelos de eliminación directa en la historia. En la liguilla ningún equipo había ganado todos sus partidos. Monterrey ganó los dos de cuarta final, los dos de semifinales. Richard, ¿esto jalará al resto de los equipos que tienen posibilidades de competir en el económico? Porque está muy claro que Monterrey y Tigres están gastando, gastan bien. Pero buena parte del éxito es que traen un jugador que está muy por arriba de la liga, como lo es Guiñac. Y en el caso de Monterrey, es un equipo muy bien conformado. ¿Se está revolucionando la liga? ¿Estamos viendo el origen de una nueva liga MX? Así me gustaría que fuera. Que todos los equipos tuvieran un apoyo de empresas serias, de empresas responsables, de empresas grandes. Soportando a los equipos, ¿no? Estos dos planteles tienen no solamente eso. Tienen una estructura directiva sólida, donde se definen muy bien las funciones de cada quien. Tienen dos muy buenos entrenadores, tienen grandes jugadores, tienen fuerzas básicas. Tienen dos grandes estadios, más el de, más nuevo, lógicamente, el de Monterrey. Y tienen una grandísima afición. Entonces cuentan con todos los ingredientes. Y eso, sin duda, va a empujar a que otros equipos que están cerca, traten de fortalecerse lo mejor posible. ¿Pero de qué estamos más cerca? ¿De una polarización de la liga con equipos como este? ¿O de una competencia en donde los demás, por orgullo, quieran estar ahí? Pero va a ser difícil. Va a ser muy difícil porque hay equipos con un soporte económico muy distinto. Pero así como uno compitió con el otro y ya la competencia se da arriba, entre los dos regiomontanos, sí creo que ya les ha llamado la atención a los demás. Y también creo que hay empresas igualmente poderosas atrás de otros equipos, como para que cuatro o cinco más, imagínate América, Atlas, Toluca, incluso León y Pachuca, digan, claro que podemos competir ahí. No hay la disparidad de carteras que se ve en otras ligas, con el Barcelona y el Real Madrid no puede competir nadie en cuanto a presupuesto. Creo que aquí sí, ya es decisión de cada empresa que tanto le meto o no, pero la otra es meterle buen dinero y a quién le entregas ese proyecto. Aquí es muy claro que tiene mucho que ver con estos éxitos. Ferretti en Tigres, Mohamed en Monterrey. Un detalle más, esos cambios de sede, estos equipos están identificados plenamente en su ciudad, en su estado, en el país incluso, y no andan brincoteando como otros equipos, y por eso se pierde mucha identidad. Y que eso le hace mucho daño a la liga. Identifican un mejor momento para alguno de los dos equipos, y se dice que en los clásicos los momentos no importan. Habría ventaja en el caso de que alguno de los dos los tuviera, por ejemplo el caso de Monterrey, que podríamos decir, bueno, ganó los cuatro partidos que jugó en esta ronda de eliminatoria directa, pero el rival no es un América, como si lo enfrentó Tigres. Hay un momento que detectas y eso le va a favorecer a alguien, Richard. Monterrey, yo te diría año y medio, dos años, con un gran plantel, con la misma estructura. Tigres viene con mucha más continuidad, ha sido más frecuente, invitado a finales, a lograr títulos. Por eso pienso que es más la obligación de Monterrey. Por eso y porque cierra en su estadio. No me imagino a Monterrey perdiendo una final en su casa por segunda ocasión. ¿Coincide, Roberto? En seis años yo creo que el mejor equipo en México han sido los Tigres. Seis años. Y ahí están, tres finales consecutivas, otras finales perdidas, otras ganadas. Un equipo que encabeza al fútbol mexicano en seis años. Pero en un lapso de año y medio, quizá dos años, el Monterrey ha sido mejor. Y en este torneo particularmente, porque sí es mucho de momentos, en este torneo creo que los dos llegan en su nivel óptimo. Lo que muestran los Tigres en la vuelta ante el América, esos son los Tigres casi casi a plenitud. No los 20 minutos iniciales, sino los 70 restantes. Y el Monterrey, bueno, no ha tenido adversarios en la liguilla. No es mucha la diferencia Monterrey-Atlas, Monterrey-Morelia. Pero en general en el torneo, con dos o tres caídas del Monterrey, que realizó algunos cambios, los dos partidos en Puebla, por ejemplo, puede ser. En cambio Tigres sí tuvieron más altibajos. Pero si me atengo al momento actual, está parejísimo. Y un atractivo especial de esta final es que no solo son los dos equipos que claramente juegan mejor que el resto. Tienen características muy distintas. Eso te demuestra que en el fútbol, bueno, como lo han demostrado a otros niveles, Real Madrid y Barcelona, con estilos muy distintos, puedes ofrecer buen fútbol y obtener victorias. Los Tigres de elaborar más el juego, de llegar con más gente, de tener la pelota. Y el Monterrey de ser el equipo que más rápido llega a la portería de enfrente, que con cuatro ataca, pero ataca mejor que nadie, que es contundente, explosivo, y que no necesita tanto el balón. Son dos características opuestas, ambos con solidez defensiva, ambos con extraordinarios futbolistas. Quizá los Tigres con mejores elementos en la banca. Sí, más o menos sí. Monterrey es un hervidero tanto así que los diputados ya solicitan que el lunes sea diafriado para el desfile, en cualquiera de los dos casos. Gracias, Richard. Gracias, Roberto. Gracias. Más que platicar de esta final, en las próximas horas en SportsCenter. Gracias, caballeros. Y bueno, Monterrey tiene la mayor probabilidad de ser campeón de la apertura 2017 con el 51%, esto de acuerdo con el ESPN Football Index, el algoritmo especializado en predicción de resultados, que le otorga además un 49% a los Tigres. La Zona Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión. Pero Monterrey parte como el favorito para ser campeón, menos 167, sumomio, más 120, el de los Tigres. Pero en el partido de ida son los felinos los favoritos en su condición de local. Hoy hay una información de John Sutcliffe, que es un periodista muy respetable, donde él afirma que Pedro Caixinha ya estaría arreglado o prearreglado o con un acercamiento con Cruz Azul. Y John, buenas tardes. ¿Qué sabes de la máquina cementera para el próximo torneo? Nos hemos enterado que Cruz Azul ya tiene amarrado a su próximo técnico. Mi fuente me dice que es Pedro Caixinha, que ya se llegó a un arreglo. Y pase lo que pase, Pedro Caixinha regresará al fútbol mexicano. Pedro Caixinha ya llegó a un arreglo con Cruz Azul para que a partir del próximo torneo llegue a la Noria. Vean a ese hombre, veanle la carita. Pedro Caixinha, oficial con Cruz Azul. Ahorita yo le digo ahora, ahora. Pues a lo mejor los resultados me dan una bocudada en la cara. Ahora me parece un tipo indicado para Cruz Azul. Ahora sabemos que es un técnico preparado. Bueno, sabemos que es un técnico que ya conoce el fútbol mexicano, que ya fue campeón del fútbol mexicano. Bueno, son requisitos que lo apoyan para pensar que le puede ir bien en Cruz Azul. La presión para Caixinha solamente se quita de una manera. ¿Es el ideal y no es el ideal? ¿O es el equipo ideal para Caixinha? Porque la única manera de que demuestre el técnico que llega a Cruz Azul que es el ideal es siendo campeón. Es siendo campeón. Ya lo vio, aunque a muchos incomodó. John Southcliffe, antes de la liguilla, aseguró que Caixinha tomaría el lugar de Gémez. Un movimiento más que adelantó Johnny. Pero bueno, ya se oficializó. Ahora el portugués, quien viene de ser despedido del Rangers, buscará de inicio mejorar la relación con la prensa. Algo que tampoco es tan difícil, considerando el breve legado que dejó Gémez. El porcado ya ganó en México y buscará hacer lo propio con la máquina, tomando el toro por los cuernos. Y así lo oficializó el Cruz Azul a través de redes sociales. Pedro Caixinha, nuevo DT de la máquina. Bienvenido. Algo que ya estaba más cantado que las mañanitas.